Bueno, antes que nada, gracias a ustedes. Sí, fue un tema complicado porque tenía ilusiones, sueños, metas, objetivos que cumplir y bueno, se cortaron en su momento y ahora estoy pensando ya en mis cosas, en mis metas, en mis sueños de nuevo. Sí, la verdad que es un tema complicado porque en ascenso pocas personas te ven, sin hacer menos la liga, lo que sea, la verdad es una liga bastante competitiva, donde hay mucha calidad, hay mucha intensidad, pero sí creo que pasa por momentos en la mente de uno, el que va a durar toda la vida ahí, gracias a Dios se da acá la opción y bueno, hay que aprovecharla, ¿no? No, un equipo que pasé muchos momentos de mi vida, familiares, personales y bueno, es un equipo importante. Sí, ya quedó en el pasado, tanto América como Necaxa quedaron en el pasado, ahorita estoy feliz con mi presente y tratando de construir un futuro importante, ¿no? Creo que de todos se aprende algo, depende de la actitud que uno tenga hacia ellos, ¿no? Todos los que pasaron en su momento en América en Necaxa son importantes para mí porque he aprendido mucho, ¿no? De ellos, de mis errores, ellos me los han hecho ver y bueno, estoy agradecido con todos. Bueno, creo que quiero ser titular todo el torneo, obviamente sé que no es fácil porque hay competencia importante, entonces sé que hay que trabajar, quiero ser titular, quiero hacer las cosas bien y poco a poco, ¿no? Paso a paso, quiero selección y todo, pero sé que hay que trabajarlo día a día, ¿no? No, bueno, algo importante, una responsabilidad, una alegría importante, la verdad, venía con la actitud, con la mentalidad de ser titular, pelear con quien fuera el puesto de lateral de volante y bueno, el técnico me da la oportunidad, hay que aprovecharla, sé que no es fácil, pero estoy contento por la oportunidad y bueno, trato de aprovecharla cada minuto, ¿no? En la cancha. No, la realidad es que donde me pongan, he jugado de carrilero, de lateral, de volante, por derecha, por izquierda, entonces a mí lo que me gusta es estar jugando fútbol, entregarme al 100% y bueno, sea donde sea, haré lo mío, ¿no? Mira, lo de romperse el alma en el campo, sí, lo de estar jugando, solo Dios y el técnico tienen la decisión, obviamente yo voy a hacer mi chamba y Dios quiera que sí, ¿no? No, obviamente hay que trabajar, te repito, día a día, minuto a minuto en la cancha para conseguir el objetivo grupal, que al final de cuentas lo que importa es el equipo, ¿no? No sé, no, que porque me parezco según, entonces, bueno, ni modo, por ahí en la prepa pasó, se quedó el apodo y bueno, ni modo, hay que aguantar. No sé, la verdad que tengo bastantes opciones o tenía bastantes opciones en ese aspecto porque me gustan mucho las matemáticas, la física, hay cosas importantes, no sé, solo Dios sabe, ¿no? que pude haber sido, pero no sé, soy una persona que me gusta estar dedicado a lo que hago en su momento en la escuela, a mí va bien, entonces, no sé, solo Dios sabe que hubiera sido.